Esta noche hay una fiesta No, 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 que no es esta noche Será el próximo sábado cuando los chiquiteros celebren su día Llevan 50 años haciéndolo y este fin de semana se une otro más Como siempre en el Día de la Patrona se hará una ofrenda floral desde este punto El único del casco viejo donde se divisa la Basílica de Begoña Esta vez además con una exhibición de elaboración de chacolí vizcaíno con pisada de la uva incluida ¿Por qué no hacer un mosto vizcaya trayendo aquí justo delante uvas de las seis comarcas chacolineras Haciendo una prensada en conjunto de esas uvas Y ese mosto que será el mosto que aglutine los sabores y las características de todas las uvas de todas las comarcas Pues también junto con las flores ofrecérselo a la macho de Begoña Iñaki Azcuna era un habitual en esta celebración Por eso este año le quieren rendir homenaje para recordarle Yo creo que se lo merece, apoyó mucho esta fiesta, le gustaba Incluso estando enfermo nos acompañó, estuvo sirviendo chiquitos en el lunch popular de la Peña del Atleti Como en toda fiesta que se precie se ruega etiqueta Y aquí es obligatorio lucir la chapela Lo empezamos a pedir hace bastante tiempo y va triunfando Esta semana 17 coros se pasearán por el casco viejo para celebrar la onomástica Y a las 8 de la tarde la popular salve de los chiquiteros pondrá el broche final A una fiesta en la que también se rinde homenaje a este deporte El levantamiento de vidrio